Lo saludo rápidamente y ya le entraré a otros temas más adelante. Mi querido Rubén, ¿cómo estás? Excelente viernes de Deporte Motor aquí en Palabra. Hola, Juan Carlos, pudo saludarte. Ahora tú también en clima tropicalón, allá en la costa. Y bueno, pues un fuerte saludo para ti y para todos nuestros amigos. Siempre un gusto, mi querido Rubén. Y pues ya platicamos bastante el pasado lunes del tema de Fórmula 1. Viene una pausa larga, los equipos a replantear ciertas cosas. Con un par de semanas, mi querido Rubén, en las que los equipos tienen prohibido trabajar. Los talleres, el garage, como quien dice, está cerrado un par de semanas. Y después los equipos regresarán antes de la primera carrera de esta recta final de la temporada de Fórmula 1. Así es, Juan. Tradicionalmente esta pausa de verano implica que se apliquen algunas actualidades. Me parece que esta temporada, por obvias razones y por las circunstancias que vemos de dominio de Red Bull, los equipos pienso que están trabajando mucho más con miras a la temporada 20-24 y que van a utilizar este resto de la temporada un poquito como experimental. Por supuesto he buscado los mejores resultados, pero sí con una mentalidad de quizá poner en riesgo ciertos resultados con la finalidad de buscar optimizar las actualizaciones y todo el desarrollo de los autos, pero ya para el año. Sí, sin duda. Además, para algunos equipos ya la temporada, me imagino, se está haciendo larga. Ya quieren que termine. Como dices tú, mi querido Rubén, trabajar en esas actualizaciones. Una temporada que va rumbo al tricampeonato mundial de Verstappen y rumbo al bicampeonato mundial de Red Bull. ¿Algo que quieras poner sobre la mesa de Fórmula 1 que por ahí no hayamos platicado el pasado lunes? Como siempre te pregunto, después ya con la cabeza fría, después de que seguramente vuelves a ver la carrera, analizas algo que se haya quedado por ahí, mi querido Rubén, que no llegaste a comentar el lunes que quisieras compartirle a nuestros amigos de Palabra del Deporte. Bueno, me parece que fue un gran premio prototipo, un gran premio de lo cual tenemos que acostumbrarnos esta temporada y que seguramente va a volver a ocurrir varias ocasiones de aquí al fin de temporada en donde vamos a estar viendo este dominio 1-2 de Red Bull. Me parece que está clarísimo ya, es cuestión de trámite. Nada más que llegamos al final de la temporada con el tercer campeonato de Max, con el subcampeonato de Checo, con Red Bull como campeón de constructores, todo apunta por lo que veo a que será Lewis Hamilton quien ocupe la tercera posición. Muy poco probable, veo mucha distancia en puntos para que esté en peligro el subcampeonato de Checo. Entonces creo que lo interesante de aquí a fin de año va a ser la evolución que podamos ver los de los diferentes equipos conforme al trabajo que vayan realizando para ya salir de este trámite y prepararse para el siguiente año. Sin duda, sin duda mi querido Rubén. Y bueno, pues como comentamos hace unos días, Checo en la entrevista terminando la carrera, será muy claro, decía de podios, podios es en lo que tengo que pensar para las siguientes 10 carreras y asegurar ese subcampeonato mundial que sería obviamente histórico para el deporte motor mexicano. ¿A qué otro tema, mi querido Rubén? ¿Le quieres entrar de deporte motor? No hemos platicado mucho últimamente de la NASCAR allá en los Estados Unidos. Nos hemos enfocado mucho con Fórmula 1, aprovechando que hay una pausa en el máximo serial del deporte motor. ¿Qué quieres poner ahí sobre la mesa? Bueno, en lo que se refiere a NASCAR, este fin de semana estarán en un super speedway de dos millas de recorrido. No sé por qué razón, quizá porque es una pista que tiene mucho ancho en su vía. A veces la vuelve un poquito aburrida, tediosa. Es Michigan, entonces habrá que ver. También son de estas fechas como de trámite, que ya lo hemos dicho. Y bueno, tendrá que presionar y buscar un triunfo, porque por puntos cada vez es más complicado que pase a los playoffs Daniel Suárez. Y bueno, pues creo que es en ese sentido una carrera que desde mi punto de vista ofrece pocas expectativas en cuanto a show. Vamos a ver qué ocurre. También estará por ahí Xfinity este fin de semana en este mismo circuito. Las camionetas descansan esta semana y pues empiezan a terminar las fechas para que se defina quiénes son los pilotos que van a estar disputando el campeonato en los playoffs. Así es de que veamos este fin de semana cuál es el trámite que se genera y qué podemos encontrar nuevo, porque realmente hemos estado viendo diferentes ganadores a lo largo del año. No llevamos el mismo número que el año pasado, pero creo que probablemente se van a igualar. Que si estamos en 13 distintos ganadores, seguramente pudiéramos llegar a los 15 o 16, lo cual pues está interesante. Habla de que hay bastante competitividad, que este cambio al auto del Next Gen sirvió, sirvió mucho para ecualizar las diferencias entre los equipos. Y bueno, yo estoy ansioso de que se dé en dos fines de semana la carrera en Indianapolis, en circuito, y quiero ver qué tal vienen este par de pilotos australianos. A ver si se las vuelven a hacer a los pilotos americanos en circuito, estos dos australianos. Porque sí, si le vuelven a dar la misma dosis a los pilotos americanos, creo que se va a poder cuestionar muchas situaciones. Oye, mi querido Rubén, ¿cómo has sentido la reacción del público a la NASCAR? Tú que estás ahí muy metido y ves las reacciones, todo lo que tiene que ver con la NASCAR, estás ahí siempre muy interesado. Con respecto a esto que ha ocurrido la temporada pasada y esta, a la variedad en cuanto a ganadores, a que obviamente ya se ha dado esto que venimos comentando desde hace algunas temporadas, mi querido Rubén, este cambio generacional. Quedan todavía algunos pilotos que son legendarios, algunos pilotos que han sido campeones de la categoría, pero se viene dando este cambio y no se tiene posiblemente a ese piloto, a esos pilotos dominantes como en otras ocasiones. Decías tú, me parece interesante, pero ¿cómo has sentido al público? ¿El público extraña a esos pilotos dominantes? ¿Le está gustando esta variedad? ¿De ganadores que llegue a esta nueva generación? Para no extrañar tanto a Earnhardt Jr. y a Gordon y algunos de los que se han ido en tiempo reciente. ¿Cómo lo has sentido? ¿Qué me dices al respecto? Bueno, sin duda la competitividad ha tenido gran respuesta con los aficionados, pero estás tocando un punto que me parece central y es esta salida de la generación previa de los grandes nombres de pilotos que lograron tener un impacto muy importante en la afición haciendo diferentes grupos de aficionados. Y ahora con estos nuevos pilotos jovencitos que no estoy cuestionando el talento ni mucho menos, porque hay grandes pilotos en estas camadas que están llegando, pero no les veo el empuje, no les veo que enganchen a la gente como lo hicieron los grandes nombres de Tony Stewart, de Jeff Gordon, Dale Earnhardt, Jimmy Johnson, Carl Edwards, incluso Keselowski, que todavía está vigente. No les veo, no les veo todavía que tengan ese rastre y eso le hace falta. Hay grandes nombres, grandes pilotos jóvenes, pero se nos están acabando esos pilotos tan protagónicos. Nos queda todavía afortunadamente por ahí precisamente Keselowski, lo gano, lo gano, que es otro de los periodos que tienen mucho arrastre. Por supuesto que hay Bush que genera mucha controversia, pero algo tienen que hacer con los chavitos porque necesitan, necesitan jalar más a la afición y causar esa emoción que en otras épocas creo que era lo más importante. Y también insisto yo en que Nascar tiene que revisar su formato de competencia porque tienen que encontrar la manera de hacerla más amigable, más entretenida para el aficionado promedio porque si sentarte en el televisor o en la pista a ver carreras de 3, 4, 5 horas, no cualquiera. Y entonces están en una plataforma, en un nicho de afición muy, muy, muy perfilado que en cualquier momentito, pues también esos aficionados van a llegar los nuevos y no sé si los nuevos y jóvenes tengan esta filosofía y este interés de meterle esa cantidad de tiempo para ver un espectáculo o un evento.